muy buenos días y bienvenidos a un episodio más de le food blog hoy vamos a hacer un clásico de la cocina mexicana pero clasicas o no cualquier cosa vamos a hacer un bistec ranchero hay muchas muchas maneras de preparar un bistec ranchero esta es la de mi mamá esta es riquísima es sencillísima y es un gran recuerdo de mi adolescencia de estar en casa llegar de la escuela y que mi mamá me sirviera un platón de bistec ranchero y lo vamos a acompañar con arroz rojo o naranja o sopa de arroz o como ustedes les digan a ese gran acompañamiento que también es un clásico de la comida mexicana hoy les traigo un producto local de excelente calidad que nos dimos a la tarea de ir al mercado tempranito en la mañana este madrugamos estaban abriendo los puesteros y llegamos y lo que vamos a ocupar para este platillo genial platillo es 750 gramos de pulpa bola pulpa cara este pulpa negra cualquiera de nuestros desde ese tipo de corte que utilizamos para las milanesas para eso es lo que vamos a ocupar ahora 750 gramos ocupamos media cebolla ocupamos tomates chile verde o chile en ajén cilantro y unos chiles serranos y obviamente nuestras papas y lo vamos a hacer rapidísimo riquísimo para que ustedes puedan tener la oportunidad del día de hoy de prepararse a sus familias a la hora de la comida y esto les platico muy breve es algo muy tradicional en nuestra cocina a la hora del desayuno o a la hora de la comida y hay varias versiones no hay una versión de mister ranchero sonorense que es este con mucho caldo y hay otras versiones donde el bistec que es entero este o en trozos grandes con las papas en rodajas este con el tomate licuado hay muchas 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 versiones no nosotros vamos a hacer con bistec picado todo bien picadito fácil muy agradable para los niños también y regresamos para ponernos a trabajar en esta deliciosa receta bueno una de las primeras cosas que vamos a poner a trabajar ahorita es nuestro arroz y para eso ocupamos dos tazas de arroz que ya tengo lavadas hay que lavarlo muy bien retirar el exceso de almidón y también nos sirve para si viene algún negrito del arroz por ahí quitarlo este o alguna parte del arroz que no esté bien quitarla no pero bien 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 lavado porque acuérdense para hacer la sopa de arroz hay que sofreír lo primero y para eso lo necesitamos bien lavado y obviamente bien escurrido y vamos a hacer este en una ollita ya tengo un pedacito de chile anaheim ahí vamos a hacer lo que ocupamos para hacer el jugo de tomate rojo para cocer nuestro arroz y a lo que le vamos a agregar básicamente es un pedacito de chile anaheim dos dientes de ajo y aquí tengo un pedazo de cebolla vamos a agregarle media cebolla en partido hacia la mitad le vamos a agregar cuatro tomates recuerdo todo este producto ya está previamente lavado y desinfectado es muy importante hacer eso vamos a agregar esos tomatitos y básicamente para nuestro arroz es todo lo que ocupamos lo vamos a sofreír y ya que esté este un cafecito doradito bonito es vamos a agregar ya nuestro este preparado de top de tomate cebolla chile y ajo bien licuadito ahorita les enseño como queda y se lo vamos a agregar y lo vamos a dejar que se cueza para que quede excelente regresamos para empezar a ver nuestro platillo principal que es el list miren este ya vamos a trabajar con esto esta ya es nuestro platillo principal lo que tenemos aquí como les expliqué son 750 gramos de bistec o de pulpa bola pulpa cara pulpa negra ya picada picada en cuadritos tenemos nuestras papitas tenemos nuestros chilitos nuestra verdura en general y nuestro cilantro y para esto ocupamos básicamente picar nuestra verdura nada más y obviamente si ustedes compran la carne todavía en una charolita o en el mercado se las dan pues hay que picarla en cuadritos cuadritos no muy grandes más o menos como de un centímetro o dos centímetros por dos centímetros y es todo lo que se necesita un sartén bien caliente con tantito aceite y vamos a ponernos a trabajar una de las cosas es vamos a retirar las puntas de nuestra papa como les digo mucha gente este pela las papas a mí me gusta mucho este la papa con la cáscara la cáscara de la papa es una de las partes más nutritivas a mí me gusta dejársela me gusta mucho el sabor se la pueden quitar no pasa absolutamente nada y mucha gente suele partir en rodajas para un bistec este la papa yo la parto en cubos porque para mis hijos para es mucho más este amigable digo yo comerse la papa en cuadritos y las vamos a aplicar en cuadritos de uno por uno de un centímetro con un centímetro más o menos así y es todo lo que vamos a hacer con nuestra papa y lo otro que tenemos que hacer es picar nuestra verdura como si fuéramos a hacer una salsita mexicana ahorita regreso pico las papas empezamos a picar nuestra verdura bueno entonces qué es lo que vamos a hacer para que esto nos quede delicioso primero y esto es un consejo que yo les doy vamos a empezar con los chiles y les voy a decir por qué con los chiles porque normalmente se enchila el cuchillo, se enchila la tabla, se te enchilan las manos y a veces no es suficiente nomás con la bárbara, pero también como después vas a picar tomate y cebolla eso ayuda a mitigar un poco la enchilada de las manos de la tabla del cuchillo entonces siempre hay que empezar, tratar de empezar con los chiles y los chiles hay que picarlos en rodajitas, pueden hacerlo sin el chile serrano si no les gusta el picante eso es muy muy importante a nosotros el bistec ranchero nos gusta un poco picante entonces agregamos dos chiles serranos así en rodajas, yo lo pico en rodajas porque esto nos ayuda a que si a alguien no le gusta el picante comerse la rodajita de chile directa se la puede hacer a un lado y retirársela y este el chile en ajén lo utilizamos para también dar un poco de sabor hay que cortar la punta y hay que partirlo a la mitad para retirar las semillas que es lo que vamos a hacer por acá y se le conoce, fíjense, se le conoce como este bistec ranchero o bistec a la mexicana por los colores, verde, blanco y rojo, los colores de la bandera de nuestro país esa es la razón y dato curioso completamente innecesario que a nadie le interesa es, se le llama bistec por vaya un modismo o una mala pronunciación en realidad viene de la palabra beefsteak que quiere decir filete de carne y poco a poco pues lo fuimos convirtiendo en la palabra bistec y esto es lo que vamos a hacer, ya tenemos nuestro chile en ajén eso es como si fueran hacer una salsita bandera rica de esa que hacemos para la carne asada y vamos a hacer lo mismo con el tomate vamos a partirlo también a 100 cuadritos para hacer nuestra salsita mexicana y la cebolla pues igual, si ustedes alcanzan a apreciar ahí ahorita nomás es mostrarles un poco como partimos yo digo que con una media cebolla o un poco menos es suficiente acuérdense siempre de retirar como les digo la primera capa de la cebolla para que ya nos quede una cebolla más fresca, más llena de sabor y las primeras capas normalmente se endurecen al momento de cocinarlas y es hacer estos cortes primero así transversales a la cebolla acomodar aquí para que nos salga el corte bien y después hacer un corte aquí en el medio para que nos quede chiquita la cebolla yo creo que vamos a reservar este poquito que me aseguro aquí para que no sea tanta cebolla para hacer caldito de algo y esto es básicamente lo que hay que hacer una salsita bandera así bonita y ya con esto es suficiente para empezar a hacer nuestro bistec ahorita regreso y ya vamos a empezar ya estamos de regreso y les voy a explicar brevemente lo que vamos a hacer ya tenemos nuestra salsita mexicana ya tenemos nuestras papas picadas y ya tenemos nuestra carne picada y lo vamos a hacer en este orden y les explico brevemente por qué ya tengo el arroz sofriéndose y ahorita ya va a estar nuestro juguito de tomate para prepararlo vamos a echar primero la carne y vamos a sazonar dos cucharaditas para esta cantidad de carne dos cucharaditas de sal una cucharadita de pimienta es todo lo que necesita y ya que esté bien doradita, bien selladita agregamos las papas y dejamos otros cuatro o cinco minutos la papa a que se sofría poquito que no se cueza completa porque cuando agregamos el resto de nuestra verdura que es esta vamos a tapar y vamos a dejar que se terminen de cocer las papas en el jugo que suelta la verdura eso es lo que vamos a hacer y ahorita ya vamos a pasar a la estufa y ahorita les muestro como van quedando nuestras preparaciones nuestro bistec ranchero del día de hoy aquí ya tenemos nuestra carne ya soltó su juguito y es el momento perfecto para agregar nuestras papas aquí las voy a agregar yo todas nuestras papitas y vamos a seguir sancochando un ratito unos cuatro o cinco minutitos en lo que se medio cueza en nuestras papas y ya que se medio cocidas va a ser el momento de agregar la verdura entonces ahorita regresamos ya también tenemos nuestro arroz sofritito ya ya está muy muy bien ya vamos a agregar nuestro jugo de tomate que tenemos preparado ahí para empezar a cocinarlo y que quede una sopa de arroz elegante aquí nuestras papas ya están pueden escuchar el siseo bonito, hermoso de la comida y vamos a agregar toda nuestra verdura que ya teníamos picadita por ahí vamos a revolver y vamos a tapar y esperar a que esté el momento exacto en el que estén es cuando ya la papa se desbarate no que se haga puré sino que ya la puedas cortar con una cuchara fácilmente sin batallar entonces ahorita ya regresamos con el platillo final y regresamos para la parte final de nuestro video que es lo más importante de todo servirlo en un plato ver nuestro producto terminado y obviamente agarrar camino a la mesa a degustarlo esta es la parte más más importante de todas como pueden ver aquí ya tenemos nuestro bistec ranchero recién salidito de la lumbre y tenemos aquí si alcanzan a apreciar mi arrocera que tiene 727 años y no la cambio por nada y vamos a servir un poco de todo y luego nos lo vamos a acompañar con unas tortillas de maíz recién hechas próximamente un video de cómo hacer tortillas de maíz recién hechas y este platillo es de lo más delicioso a la sopa de arroz habemos algunas personas que nos dicen psicópatas porque a veces lo acompañamos con la sopa de arroz con un poco de plátano este si nunca lo han probado yo los invito a que prueben la sopa de arroz con plátano no se van a arrepentir es una de las cosas más deliciosas yo sé que la combinación suena extraña pero no es nada extraña es una cosa riquísima y deliciosa yo los invito este a que lo prueben así no se van a arrepentir y ya miren este que chula aquí vamos ya a servir nuestro listecito ranchero yo lo hice seco este pero a algunas personas les gusta hacerlo con mucho caldito a mi me gusta seco me le pongo un pedacito de queso fresco un pedacito de panela y vámonos para adentro ¿no? y aquí está nuestro platillo terminado el día de hoy esta es una comida mexicana muy 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 común en la mayoría si no es en que en todos los hogares mexicanos en el mundo nuestro bistec ranchero entonces así terminamos el video del día de hoy nuestra receta bistec ranchero versión la mamá del chef Sergio este hay muchas versiones se los digo y voy a pasar como todos los videos a invitarlos a que nos sigan nuestras redes sociales ya somos 200 de foodlogueros en facebook este ojalá podamos llegar a ser 200 suscriptores en youtube también los invito a seguirnos en nuestras redes sociales instagram facebook twitter ahí estamos este los invito a suscribirse a nuestro canal activar la campanita para que les lleguen notificaciones de nuevos videos y obviamente dejar un comentario dejar un like este alguna receta que les gustaría ver también si gustan apoyar al canal en la descripción les dejo los links por si gustan hacer alguna donación son completamente voluntarias y nos sirven para mejorar el contenido yo les deseo en este ombligo de semana en este miércoles que tengan un excelente día que se la pasen muy bien ya casi es viernes ya casi a descansar y me despido yo soy el chef Sergio y esto es LeFootBlog ¡Suscríbete al canal!